Estamos aquí en Churpo, Luciana, intentando subir al helicóptero suicida. Y se va a caer. Esa es una despedida para todo el mundo, para nuestras familias. Porque se va a caer. Porque se va a caer, pero a la fin se ve una santa perra. Pero no esta perra. A ver tu, despidete. No, ya di que no me, no me, despidete. Aquí está. Sude y sude. Rece y rece. Ahí me voy a jalar. Alex. Alex el... ¿Quieres que te llevan primero? Si. Que vayan primero ellos, primo. Los últimos son los mejores. Dos quince. Ya los esperamos arriba. Oye, nido, ¿verdad? Ahí viene. Nomás llegas allá, hasta el otro pueblo, primo. A donde se acaba el pueblo. Es un chivadano. Es un llapare, liga. Es un llapare. Es un llapare. No, no, no. Ahí salgan para verlos, si vas a pasar por el resto de casa. Ahí en Washington. Vamos, guardalos uno. ¿Has traído la mía? Ya? Sí. Dos grabas. No. No entiendo. No entiendo de las manos. 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 Oye... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el carro? ¿Qué pasa? ¿Puedo decirlo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el carro? ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!